Nos recibieron en Sobet dos empresas y también la administración del parque, la verdad que muy contentos de poder visitarlos junto al Intendente Emilio Jatón. Ellos querían contarnos tres proyectos, uno del parque, que busca expandir la posibilidad de empresas que quieran hacer el proceso de incubación y de erradicación, y dos de empresas que ya se encuentran en el parque, que son Sobet y Acronex. La verdad que es muy importante estos proyectos que ellos nos cuentan, que es la inversión, también es el crecimiento de la ciudad, y creo que desde el municipio lo que nosotros tenemos que hacer es acompañar todo este tipo de iniciativa y fomentar esta articulación público-privado para que sus proyectos, que se van a realizar aquí, en la ciudad de Santa Fe, que tienen mucho desarrollo, que mucho de lo que se genera aquí son posibilidades de exportación, de sustitución de importaciones, mano de obra clarificada, la verdad que no puede el municipio no ser parte de esto. Obviamente en el rol que nos toca, que es el rol primario de la habilitación de los establecimientos, de las construcciones, en eso la verdad que nos ponemos a disposición, estamos trabajando ya con el parque desde el comienzo de la gestión, pero este tipo de proyectos me parece que requieren un análisis en conjunto y una estrategia de cómo llevarlos adelante para que se concreten de manera rápida y que puedan sí fomentar todo el crecimiento del parque y de la ciudad. Periódicamente tenemos reuniones con los secretarios y esta se sumó al intendente, bienvenido sea porque lo pudimos poder actualizar, de los proyectos que estamos intentando desarrollar en el parque, un proyecto de erradicación de una empresa incubada como Acronet, que tiene un crecimiento importantísimo, y de otra empresa que ya está consolidada como Sobet, que amplía una planta de biotecnológicos para sustituir importaciones y para intentar exportar desde Santa Fe vacunas, vacunas para pequeños animales. Y a la vez aprovechamos la oportunidad para presentarle un proyecto de preerradicación modular que estamos trabajando desde el parque porque tenemos demandas concretas para los emprendedores biotecnológicos, los nanotecnológicos, los que hacen electrónica, los que hacen ingeniería, de un crecimiento desde nuestra incubadora que le damos 20, 40 metros cuadrados a los 60, 120 metros antes de llegar a un proceso de instalación en el predio. Hacer una planta de vacunas biológicas en el predio nuevo que nos han adjudicado, una planta de 1.800 metros cuadrados en tres plantas, y bueno, esperamos poder prontamente arrancar con la construcción y el desafío de producir vacunas en Santa Fe, que es algo que no se produce actualmente. Tenemos un proyecto de erradicación para construir nuestra propia planta, nuestro propio edificio, en un terreno de acá del parque. Hoy somos 24 personas que en el lugar en donde estamos incubados ya no podemos seguir creciendo, por una cuestión de espacio más que nada. La producción sigue aumentando y seguimos tomando gente, con lo cual es clave para poder seguir creciendo este nuevo edificio. Gracias.